Tú eres mi gata, tú eres mi boni, boni Cuando no te tengo me siento lonely Yo muero contigo, no quiero a otra, tú eres la only Y de palabra produce Ya yo sé lo que me espera cuando abre esta puerta a la 1M Dime a estas horas que tú vienes, yo dije preocupada Es que hace me sufrir a ti y te entretienes Mami, esa loquera que tú tienes ¿Con quién tú estabas? Yo te dije que iba a salir con los panas Y que iba a llegar a la 1 de la mañana Mejor deja la bulla, va a despertar los vecinos con tu drama Ah, no quieres que escuchen que tú estabas con fulana ¿De qué tú me estás hablando? Que fulana ni fulana Y ese cuero en esa foto Un pana llevó a su hermana Ya tú no eres el mismo, ya tú no me amas Ya empezaste, dime si me toca el mueble o la cama Ah, estás buscando una excusa pa' no dormir conmigo Dios mío, ¿qué es lo que estoy pagando con esta loca? Emma, vete al diablo con la puta y tus amigos No te apures, mañana temprano recojo mi ropa Ella una tóxica, pero es mi tóxica Siento como que la hicieron pa' mí Y aunque discutimos y nos matamos Ya yo no me imagino sin ti Tú eres una tóxica, pero es mi tóxica Siento como que te hicieron pa' mí Y si terminamos, volvemos y nos reconciliamos Yo no quiero una vida sin ti Baby, tenemos que hablar Dime qué tú quieres No me siento bien Dime qué te pasa, qué te duele ¿Qué tú haces? Buscando los precios de los alquileres ¿Y pa' qué? Pa' mañana mudarme con todas las mujeres Que tú dices que tengo Tú nunca me vas a entender Más tú sabes que yo no tengo ojos por otra mujer Te di la clave de mi Instagram Y hasta la de mi cel Y aún así tú pones en duda Si yo te estoy siendo fiel Te dije que yo tengo problemas con mi pasado Por todas las veces que me han fallado Por esos cabrones que una vez sus muñequitas me llamaron Y el nombre acogió sentido cuando conmigo jugaron Pero es que Baby, please, ya dejemos el debate y vamos pa' la cama Pero al diablo tú me mandaste Claro, porque tú te lo ganaste Pero pa' recompensarte me puse los victorias que me compraste Y así que tú piensas resolver todo siempre Yo sé que tú quieres, no te hagas Tú nada más te salvas porque yo te amo, oíste Dale, vente Ella es una tóxica Pero es mi tóxica Siento como que le hicieron pa' mí Y aunque discutimos Y nos matamos Ya que yo no me imagino sin ti Tú eres una tóxica Pero es mi tóxica Siento como que te hicieron pa' mí Y si terminamos Volvemos y nos reconciliamos Yo no quiero una vida sin ti El negro que Dios bendice Jenny Fresa Jenny Fresa La del flow La fresa con el chocolate El negro que Dios bendice Frank L. MC Guerra City represent Proyecto humano de Corpa Dios Haga su diligencia Y te o lo coproduce Beba, tú sabes que yo te acepto esa loquera El boy, tu culito, ¿verdad?